bueno pues muy buenas tardes muchas gracias por haber venido todos los presentes y bueno luego también gracias a los que me vean más tarde por por youtube y nada pues ya ya llevo aquí unas cuantas veces en la librería tercios viejos de madrid ya creo que es la sexta o la séptima ya y las que me quedan ya haya perdido la cuenta pues bueno es un honor aquí estar de nuevo y creo que veo caras nuevas porque algunos ya habéis estado conmigo en alguna conferencia ahí atrás veo alguien si ya había estado pues bueno para los que no me conozcáis soy rubén villamor soy nacido en mallorca vivo aquí ya la zona de madrid ahora toledo desde hace una década estudié el itinerario de japón el autónomo en la universidad autónoma de madrid la carrera de estudios de asia oriental y luego estuve brevemente los dos años en el ejército ahora me dedico al comercio al turismo y mientras tanto en mis ratos libres pues bueno hago mis investigaciones exhaustivas porque le dedico muchísimas horas prácticamente todos los días de mi vida a escribir tengo un canal de youtube eurasia 1945 y bueno este es uno de los libros más complicados que he hecho no el que más para mí el que más ha sido el del frente de china en la segunda guerra mundial que lo tuve que hacer en dos volúmenes incluso me desplace a china a hacer una investigación allí y bueno pero este ha costado porque bueno si ya la primera guerra mundial ya es un conflicto secundario y encima nos vamos ya a frentes poco conocidos porque bueno todos conocemos las trincheras en el oeste verdún el son el marne se conoce algo menos el frente oriental pero bueno quizá por la revolución bolchevique es más conocido por ese aspecto los lagos masurianos y bueno tan en ver todas estas batallas luego están los frentes secundarios que sí que le suenan a muchos caporetto en italia está oriente medio quizá este es más conocido como los grandes gracias a la película de lores de arabia que bueno es un clásico del cine pero bueno luego hay otros ya muy secundarios y y que han sido muy poco abordados ya ni el cine ya ni hablemos que no ha tocado prácticamente nada y luego a nivel de libros pues hay muy poca cosa tenemos áfrica por ejemplo que aquí el hermano de josé alberto rafael rodrigo tiene un libro sobre áfrica en la primera guerra mundial legal and books uno pequeñito pero bueno es muy ilustrativo está está muy bien y yo hice uno también dedicado a asia y el pacífico en la gran guerra que bueno el ataque de japón a singao a la colonia alemana en china la nueva guinea alemana fue el primer libro que logré una segunda edición ese fue el primer libro de mi vida que además agotó enseguida a los dos meses y no sé y es raro porque es uno de la primera guerra mundial que un editor ahora ya no pero hace unos años tú tú ibas a un editor y le enseñaba a ser manuscrito primera guerra mundial te enseñaba puerta a lo primero te enseñaba la puerta porque no vendía la primera guerra mundial no vendía y bueno ya que hice ese ese libro extraño luego hice otro que es el colapso del imperio ruso que ahí lo que tocaba eran las guerras de la independencia una vez cae el imperio ruso está ya la revolución y la guerra civil no toque la guerra civil sino lo que son los estados periféricos las guerras de independencia creo que las más importantes son polonia y ucrania ucrania sobre todo porque bueno lo que está pasando ahora es una prolongación de lo que sucedió en 1918 y 1921 sobre ucrania también toque los países bálticos y el caucaso lo que el caucaso lo toqué de una manera muy resumida y aquí ya lo ha ampliado a muchísimo más es más este libro que ha salido ahora en el 2023 en este otoño realmente toca dos frentes pero que acaban convirtiéndose en uno solo porque digo esto porque bueno cuando entra el imperio otomano en la gran guerra abre un frente en el caucaso le abre ahí a rusia en la zona de la transcaucasia lo que es la frontera básicamente georgia y armenia con turquía toda esa frontera pero es que al mismo tiempo rusia tenía presencia en persia desde hacía años antes también inglaterra y qué pasa que al colindar ese frente con persia pues esas esas guarniciones rusas que hay y británicas que hay en persia pues bueno son atacadas por el imperio otomano esto provoca que persia pese a ser un a pese a ser neutral aproveche la circunstancia sobre todo las guerrillas y parte del ejército persa para librarse de los anglos rusos y al final se abre otro frente ahí y tenemos un frente que es desde el mar negro para prácticamente hasta el golfo pérsico incluso hasta la frontera con afganistán es un frente gigantesco qué pasa son independientes pero a partir del año 1918 una vez ocurre la revolución bolchevique cae el imperio ruso pues estos dos frentes se unen entonces el libro en un principio iba a ser del caucaso pero claro es que tenía el problema que llega el 18 y ese frente según al otro la línea del frente se unen todos y de hecho convergen en un espacio que sería más o menos azerbaiyán y el norte el noroeste de persia convergen todos los ejércitos ahí digo esto tengo que explicarlo y al final dije pues mira voy a explicar también el persa porque si no no se va a entender lo que sucede en el año 18 en armenia azerbaiyán y bakú dagestán chechenia etcétera no se va a entender sin explicar antes lo que ocurre en persia y bueno al final este fue el resultado el libro costa de tres bloques bueno en realidad costa de cinco pero bueno excluyendo lo que son las causas y las consecuencias posteriores prácticamente hasta la actualidad de hecho me pasó algo muy curioso porque yo el manuscrito se lo entregué por junio a hrm y bueno cuando se estaba corrigiendo había una fecha tope y entonces pasó esta breve guerra entre azerbaiyán y armenia por el nagorno carabaj entonces como el manuscrito lo había entregado en junio yo concluía como que eso estaba en el aire pero claro justamente cuando tenía que enviarse a imprenta anunció a el presidente de armenia que iba a abandonar el nagorno carabaj para no sé si no sé qué era un dos para un domingo entonces le dije esperate al domingo porque va a quedar caduco lo que lo que voy a escribir lo que voy a escribir aquí va a quedar caduco entonces me espera hasta el domingo a ver si era verdad que se retiraban y eso del nagorno carabaj las tropas armenias y eso se lo que daba a azerbaiyán al final fue lo que pasó y tuve que reescribir ese párrafo tuve que reescribirlo porque quedaba desactualizado y bueno y ahora del nagorno carabaj ya oficialmente es de azerbaiyán no creo que haya muchos cambios en muchos años de momento pero bueno por lo menos está actualizado en ese sentido y bueno quitando estos dos estos dos bloques que son causas y consecuencias pues bueno el libro se divide en tres grandes bloques uno es el frente del cáucaso del año 14 hasta el 17 el otro también es el frente de persia desde el 14 hasta finales del 17 también y luego está el último bloque que lo he llamado el frente caucasico persa porque lo que explicado que todo eso se unen todas las operaciones se unen en una sola que es dedicada al año 1918 pues bueno voy a explicar un poco estos tres bloques de lo que van sin hacer muchos spoilers bueno para aclarar un poco los protagonistas los protagonistas aquí son tres países de este libro que son el imperio otomano el imperio ruso y el imperio persa son los tres protagonistas de estos escenarios luego hay otros países que intervendrán en la zona el imperio británico con el ejército de la india porque tenía frontera con persia desde lo que es el actual pakistán y también tenía guarniciones inglaterra desde principios del siglo 20 en el golfo pérsico bandarabás que es territorio persa actualmente pues bueno ahí estaba la anglo persian oil company la compañía de la petrolífera anglo persa que bueno extraía de ahí el estado persa creo que se llevaba lo digo de cabeza pero creo que se llevaba el 7 el 10 por ciento no nos acaba mucho siendo su propio petróleo y encima luego se lo repartían entre vamos que el pueblo se ve se lo repartían entre los gobernantes y poco se acaba el pueblo de esa riqueza y luego otros actores menores armenia georgia azerbaiyán azerbaiyán en el año 18 sí que tiene un papel más importante de hecho agradezco públicamente a a la embajada que me proporcionó a la embajada de azerbaiyán aquí en madrid que me proporcionó una documentación increíble sobre este país sobre las unidades militares de este país que son unas completas desconocidas y la verdad he tenido una información de lujo para el caso de azerbaiyán la verdad y bueno quitando los pequeñitos los grandes los tres grandes protagonistas pues bueno estaban todos en decadencia el siglo 20 había empezado fatal para el imperio otomano quizá no es que estuviera el peor parado porque había había tenido las guerras balcánicas había perdido en libia en una guerra contra italia serbia montenegro creen la macedona y agriera todo eso las guerras balcánicas pues bueno se había quedado reducido prácticamente al territorio de constantinopla y adrianópolis adrianópolis la recuperó de milagro en la segunda guerra balcánica porque todos fueron contra bulgaria y bueno consiguió mantenerse ahí gracias a un general en berpachá que va a ser uno de los principales protagonistas de este libro general y ministro de defensa en berpachá y bueno había saqueado no tan mal para el todo porque había entrado un proceso de modernización de liberalismo que es verdad que las ligas las guerras balcánicas lo habían interrumpido en parte pero bueno no por lo menos no tenía un sistema político tan retrasado como lo tenía persia o rusia en ese sentido tenía algo habían conseguido en el año 1908 derrocar al al sultán a abdul hamid segundo y bueno habían puesto a un títere los liberales el el gobierno de los jóvenes turcos que bueno que era mehmed quinto que bueno que era simplemente una figura decorativa este sultán pero quien lo decidía todo eran los tres pachas que eran en berpachá el ministro de defensa el ministro de interior talad pachá y el ministro de marina femal pachá el que más tiene poder de estos tres era en berg realmente era como una especie actuaba como una especie de dictador en turquía en ese sentido pero bueno había copiado al menos el sistema occidental y en muchas en muchos aspectos estaba modernizando no sucedía lo mismo con rusia porque bueno había tenido una guerra contra japón la guerra ruso japonesa había salido muy mal parada habíamos tenido la revolución de 1905 había tenido un pequeño experimento liberal que al final el zar en 1907 lo desarticuló y bueno seguía retrasado el país eso sí estaba en un proceso de industrialización que empezaba ya a coger buen ritmo aunque todavía le faltaba mucho persia pues persia era otro enfermo ahí había habido había algún intento intento de modernización pero poco estaba el shah mag que bueno había desplazado al anterior que era más feudal pero pero poco podía haber había había podido hacer porque bueno al final su país parte del país estaba ocupado lo que era el acerva ya persa estaba ocupado por rusia y las zonas de del golfo pues bueno las guarniciones que tenía gran bretaña hay esto serían los tres protagonistas pues bueno llega a la primera guerra mundial rusia entra desde el principio en guerra contra alemania entra turquía tres meses más tarde eso sí lo hace lo hace porque bueno estaba claro que turquía tarde o temprano iba a ir a la guerra con alemania la política exterior turca desde hacía décadas había orientado hacia hacia el reich hacia los llamados imperios centrales pero entra una manera muy curiosa por dos acorazados que además los comentas tú en tu libro en tu libro que tienes de el imperio tomano en la primera guerra mundial que bueno había comprado dos acorazados a reino unido reino unido al estallar la guerra se los confisca y dice el kaiser guillermo bueno pues te regalo estos dos acorazados que tengo aquí en el mediterráneo que no podían escapar había dos realmente era un acorazado y un crucero ligero más o un crucero protegido crucero protegido esto que llamaba y crucero ligero bueno porque los términos son un poco polémicos que eran el que ven y el breslao y bueno se los da llegan al estrecho del bósforo llegan a constantinopla y los transforman en el jabús y el midili eso sí parte de la tripulación casi todas seguía siendo alemana y el almirante sochón el alemán y entonces ya hay en berpachat le promete al kaiser que va a entrar en la guerra tarde vamos más pronto que tarde y al final es turquía quien declara la guerra rusia lanzando un ataque un bombardeo a los puertos del mar negro que son odessa sebastopol noborosis feodosia y yalta hace un ataque que hunden 17 barcos casi todos mercartes creo que hay un cañonero y los otros no sé qué eran ahora no recuerdo si eran dos dos minadores dragaminas o no serían minadores o dragaminas parecido y bueno ahí ya entra y se abre el frente del caucaso es curioso porque el frente a pesar de que el ejército turco era muy inferior al ruso empieza bien el ejército turco porque hay un general que es berman que lanza la ofensiva berman con su nombre y la lanza hacia el interior de anatolia y lo hace de una manera muy 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 precipitada al final chocan en una ciudad quedan clavados los rusos en una ciudad que es con brucoy y los turcos pues bueno simplemente los van frenando con artillería las colinas adyacentes hasta que reúnen refuerzos y los vapulean a los rusos y es un desastre para los rusos no recuerdo pero bueno hay fuentes que hablan entre 30 40 mil bajas es un completo desastre para rusia que hace que hace aquí en berpachá pues dicen no no ahora vamos a ir nosotros pero vamos a ser los invasores nosotros a su territorio problema de esto que acababa de llegar el invierno y tenían que ascender las cumbres del cáucaso en vez de no estropear esa gran victoria que han tenido los turcos pues se lanzan a una operación suicida en tres cuerpos que bueno el objetivo es rodear a los rusos en un punto que es sarikamis a ver la operación yo opino aparte de ser un suicidio y ser inhumano de cara a los soldados turcos porque ya en berpachá daba por hecho que iban a morir a miles a miles pero bueno en el hielo pero que el precio valía la pena porque se provocaría una un golpe al ejército ruso del que no se recuperaría cosa que en parte no le quito la razón problema que sus generales desobedecen y una de las salas que era la que tenía que tomar a oltu toma oltu y una vez la toma esta ciudad en lugar de bajar hacia sarikamis el general dice no no yo me voy a lanzar hacia ardeján y voy a hacer aquí una conquista espectacular que se iba a tomar ardeján va a hacer una conquista va a meter una cuña y en el caucaso los rusos tremenda pero no sirve de nada porque no puede cerrar la pinza claro cuando en berpachá que está llegando a sarikamis le dice que tiene que cerrar la pinza ya es tarde porque está muy lejos entonces si desciende desciende pero tarda casi una semana en llegar y además lo hace atravesando un una trampa que son los montes a la uge es un poco de difícil de pronunciar que bueno que hay menos 30 40 grados bajo cero están equipados no tienen muchas de las tropas equipo invernal algunos van descalzos y bueno la mayoría mueren congelados cuando llegan a sarikamis los pocos supervivientes no pueden tomar la plaza de hecho están al mínimo de tomarla porque llegan hasta el ayuntamiento y dan la bandera turca en el ayuntamiento esto es curioso pero no no pueden mantenerlo o sea por la mínima no gana esta batalla turquía y provoca una tremenda de black a los rusos sucede justo lo contrario por la mínima y al final los turcos son los que se tienen que retirar el invierno y es un desastre hay casi 50 60 mil bajas y ya turquía tiene que pasar a la a la defensiva al año siguiente 1915 cuando llega el invierno pues bueno ya rusia pasa a la ofensiva milagrosamente los turcos consiguen pues bueno algunas victorias locales y frenarlos ya hay una victoria turca en manzikert la otra hay otra victoria rusa que la compensa que es en karakilise pero bueno queda más o menos el frente estancado pero le surge un problema a turquía que es que en ver pacha a raíz de lo de del desastre de sarikamis orienta toda su propaganda a los armenios y dice que la culpa ha sido de los armenios entonces empieza un plan que ya probablemente antes de la guerra ya lo debían tener en mente es que es un genocidio claramente perfectamente programado planificado y para mí es el primer genocidio moderno o sea con si nos atenemos a los valores de la ilustración es el primer genocidio de estas características de masas perfectamente programado que es el genocidio armenio que bueno que primero a las élites políticas intelectuales artísticas armenias se las arresta se las ejecuta en constantinopla una vez ya está descabezado el pueblo armenio pues bueno a las poblaciones donde había pues censos mixtos de sobre todo de kurdos porque la armenia histórica no había muchos turcos viviendo ahí eran creo que un poco más del 10% era sobre todo kurdos en esa zona pues bueno lo que hace es incitarse a esas poblaciones a masacrar a armenios en pogromos lo que no conoceríamos como programos y en las zonas donde son mayorías donde se procede a la deportación una deportación que bueno se llevará por hasta los desiertos de siria que van a caer a centenares de miles en esas marchas pues por hambre sed por calor y luego una vez lleguen los supervivientes como llegan más de los previstos pues dicen bueno que nos inventamos ahora campos de concentración entonces a campos de concentración o sea no se sabe la cifra exacta pero bueno sería entre un millón un millón y medio de armenios que pasa que muchos se defienden y en ese 1915 en el caucaso el imperio otomano aparte de enfrentarse a los rusos tiene una guerrilla muy intensa de los armenios el caso más famoso es la revuelta de van que es una ciudad a orillas del lago van que pasa algo muy curioso porque allí se hacen con armas los armenios y consiguen aislar a una guarnición turca en en un promontorio con un castillo y es muy curioso porque quedan unos turcos atrapados dentro de un anillo armenio pero las zonas exteriores están las bandas turcas y kurdas que también asedian a los mismos armenios es una cosa un poco caótica y mientras tanto hay un ejército ruso y de cosacos del transbaikal que viene pues para socorrer a los armenios y es muy curioso porque bueno tanto los armenios de van como la guarnición turca se están de fe se atacan y se defienden ahí en los sectores amurallados de la ciudad una ciudad que son casas de adobe además en muchos casos y aquí hay una cosa curiosa porque el general que dirige a los turcos en ese asedio que además los dirigen magníficamente porque estaban condenados e incluso tur el oficial turco deserta uno de los oficiales turcos deserta entonces coge el mando un señor que es un señor que tiene como podéis ver tiene un nombre muy turco que se llama rafael de nogales méndez o sea es un nombre muy turco pues era venezolano era del ejército venezolano y bueno había sido contratado como asesor como por el ejército turco cuando todos los mandos turcos abandonan que ven que la causa está perdida porque se ven superados pues se encuentra este con el marrón pues el tío consigue llevar la defensa y consigue evitar que su guarnición no sea aniquilada llega hasta retirar de un museo que había al lado cañones del siglo 19 a retirarlos y a emplazarlos para defenderse de los armenios al final resiste varias semanas y cuando están a punto de llegar los rusos logra una ruptura y con embarcaciones del lago van con pequeños botes consigue sacar a toda su guarnición y salir de ahí y evita evita que sea que sea destruida de hecho va a ser condecorado con la máxima ahora no recuerdo cuál era pero la máxima condecoración del imperio otomano y también le va a imponer creo que la cruz de hierro no sé si de segunda o primera clase el kaiser por esta acción o sea le va a imponer a rafael de nogales méndez que luego estaba combatiendo toda la guerra al lado del imperio otomano para mí es uno de los mejores generales que hay por el imperio otomano este ve este este venezolano que hay un libro muy bueno que os recomiendo en español que es cuatro años bajo la media luna es escrito por él y cuenta todos sus peritos su aventura en como coronel porque llega a tener el rango de coronel en en el imperio otomano y bueno ahí está guerrilla también en esta guerrilla se unen los kurdos porque empiezan también a perseguir a los kurdos cosa que sí que a día de hoy turquía y los kurdos es un conflicto latente actualmente y también curiosamente a los griegos del pónticos que son los griegos en la zona norte de anatolia con el mar negro empiezan a perseguirlos también y esto es claro organizan una guerrilla y se defienden o sea tiene un problema muy grande a su retaguardia el imperio otomano que hasta el año 16 mediados desde el 16 no lo solucionará llega al año 16 y rusia es la que lleva la voz cantante en el cáucaso pero de una manera muy lenta a diferencia de otros frentes que turquía va ganando porque tenemos gallipoli cuando desembarcan los anglo franceses que sufren una humillación tremenda son humillantemente derrotados en la península gallipoli tenemos en gaza que intentan salir del sin ahí los británicos y no lo consiguen son derrotados una y otra vez en gaza tenemos en mesopotamia que si hay un desembarco en basura de los británicos pero llegan a cut el amara son derrotados pues en el caucaso no en el caucaso los rusos llevan la voz cantante pero avanzan muy lento problema de esto que los rusos tienen un cronómetro porque tienen unos recursos limitados dependen tienen los recursos limitados en europa y si no consiguen una victoria ni en un sitio ni en otro la población se les va a revelar como al final terminó pasando en rusia o sea que si el avance es gradual a diferencia de europa donde retrocede los rusos en el caucaso avanzan pero a un paso muy lento llega el año 16 consiguen una victoria muy grande los rusos que es la batalla de erzurum consiguen porque imitan lo mismo que había hecho en berpacha en sarikamis pero a los rusos les sale bien porque bueno atacan esta ciudad que era inexpugnable pero lo que hacen es enviar a un grupo de rusos y armenios sobre un monte el cargazar park era un monte impracticable y que por la cara de la fortaleza de erzurum hay una pared en vertical por tanto eso estaba sin vigilar de esto es imposible que hicieron durante días armenios pusieron unos raíles de trenes y empezaron a subir artillería en medio una ventisca si murieron muchos pero llegaron pocos pero esos pocos fueron suficientes para emplazar dos baterías bombardear la urbe y atacar por la red de guardia eso contando de ataques frontales del ejército ruso pues acabado acabó en un desastre y bueno tuvo una derrota tremenda que pareció el fin del imperio otomano de no ser porque los rusos no tuvieron mucha capacidad para perseguir a los restos lo cual dio tiempo a un segundo escalón ya que llegó un general que muchos conoceréis que ya era un héroe en aquel momento que eran mustafa quemal ataturk el padre de la turquía moderna que bueno acababa de vencer el año anterior a los anglo franceses en gallipoli y ahora toma el mando en esa zona consigue lanzar una contraofensiva en bitlis derrota a los rusos eso sí los rusos pasan al contraataque le provocan una derrota limitada a los otomanos y se quedan tablas la cosa se queda ahí más o menos en en tablas hasta el año 17 que pasa que el año 17 el general ruso que había conseguido todas estas victorias que se me ha olvidado hablar de él que es nicolai judenich es el que consigue todas estas victorias pues dice ahora ya sí para el siguiente objetivo es ancar o sea cuando la siguiente ofensiva que lancemos hemos ido lento pero ancara ya la tenemos a un tiro de piedra una vez liquidada ancara ya está anatolia colapsa todo y ya hemos ganado problema revolución bolchevique que si los turcos estaban al borde al límite los rusos estaban más que al límite si habían ganado pero es que en europa habían perdido todo se habían perdido polonia y han perdido los países bálticos parte de ucrania habían tenido millones de bajas contra el ejército alemán y ya no al final llega la revolución bolchevique y todo el frente colapsa y un ejército turco que estaba en números mínimos de repente se ve con que todo el caucaso está para ellos solos cada eso se han desertado todo el ejército ruso cuando no directamente matándose entre rojos y blancos pues ahora la nuestra y tiran para adelante esto llegamos al 18 paso a explicar brevemente el frente persa porque el frente persa es el frente más extraño con el que me topan mi vida porque sea para empezar no hay un frente definido sólo está definido en un pequeño sector que que es la parte occidental que va del golfo pérsico a la acerba ya en persa cuando digo acerba ya en persa no hablo en la acerba ya en actual sería la acerba ya en ruso que actualmente es independiente la república acerba ya actual pero luego está la acerba ya en persa que a día de hoy forma parte de irán que es del tamaño de la acerba ya en actual pues bueno esa zona recuerda un poco es una unos frentes que tenemos año 14 15 16 17 que es como un péndulo recuerda un poco al norte de áfrica en la segunda guerra mundial al áfrica course y al octavo ejército que te avanzan desde trípoli hasta el interior de egipto luego otra vez del egipto casi casi llegan a trípoli luego otra vez hacia egipto pues aquí va a pasar lo mismo porque hay una ciudad que es jamadán que estaba en la brigada de cosacos una brigada de cosacos rusos que se va reforzando y empiezan empieza la ofensiva primero turca en el año 14 empieza desde casi shirin que sube por tabriz y llega bueno jamadán tabriz y luego al revés año 15 los rusos contra ofensiva tabriz habarán kermanshag casi shirin luego otra vez año 16 los turcos tatatata en sentido contrario año 17 en sentido contrario los rusos es un poco como un péndulo cuando avanzan que se quedan sin logística es como un chicle los otros pasan a la contra ofensiva y así se pasa en toda la guerra pero claro es un sector luego tenemos otros sectores otros sectores que ocurre ahí los turcos no están pero están los hay un montón de agentes alemanes y astrohúngaros podemos hablar de unos las fuentes dicen de entre alemanes unos 200 pero hay que añadir otros 200 prisioneros astrohúngaros que se escapan del asia central y se unen en persia se unen porque porque persia es neutral pero hay un problema es pero neutral pero está intervienen todos los ejércitos el shah el shah ahmad primero es pro británico porque porque es del quien más pague y los shahs ya sabemos quiénes son quien paga más londres el que más paga yo soy pro británico problema que él y salvo sus pocos ministros todo el mundo es proclivo es pro alemán en el país y cuando digo todo el mundo es el 90 por ciento de la población los imanes religiosos los clérigos chis que esos son cien por cien todos son pro alemanes o pro turcos en ese sentido el ejército salvo la guardia imperial del shah todo el ejército todas las divisiones son pro alemanas y la gendarmería todas son pro alemanas además de que encima los gendarmes están liderados por oficiales suecos todos que esto es bastante curioso y que los suecos aunque sea neutral suecia pues bueno siempre son más pro alemanes obviamente por una cuestión de raza de de nord de nordismo son todos pro alemanes que pasa la gendarmería se alzan armas o sea incumple la orden del shah de que hay que ser neutrales lo incumple y salzan armas y se echa al monte la gendarmería entera esto leen a esto sucede que en 1915 hay un golpe de estado en teherán fracasa y parte del ejército deserta y se echa los montes también pues con armas como con ametralladoras con piezas de artillería pero hasta que añadir las dos los guerreros porque hay un montón de tribus en irán y hay unos uno de los mayoritarios que son los cascáis que estos en cien por cien pues bueno se hacen con armas reciben armas la tribu kashkai es equipada por los otomanos por por alemania y bueno hablamos de que ahí son decenas de miles de guerreros también están los lurios hay un montón de tribus hasta pastunes cerca de la frontera con afganistán todo esto se alzan armas claro los británicos intervienen desde la india desde el golfo pérsico no les va bien la cosa porque tienen puertos bushire por ejemplo que se quedan aislados casi durante casi un año entero rodeados por tribus persas y y kashkai se quedan ahí tienen que enviar a la royal navy o sea se quedan ahí bloqueados y el resto pues es una guerrilla intervienen los cosacos desde la zona del asia central ocupan varias partes de persia británicos desde la india sobre todo tropas pues raspús baluyis sigs también ahí está la policía montada birmana que la tienen que traer de birmania hasta ahí pero claro son tantos los guerrilleros hablamos probablemente haya doscientos mil persas en armas ya sean tropas regulares gendarmes o irregulares más luego oficiales alemanes agentes turcos que van allí y otros simpatizantes que bueno que al final los británicos quedan aislados en pequeñas guarniciones que poco pueden hacer porque si hacen una columna de castigo contra una base guerrillera la destruyen pero claro enseguida se suministros y al final se quedan encerrados en las grandes ciudades isfahan shiraz y prácticamente van a ser que van a quedar auto asediados toda la guerra se iban a estar haciendo expediciones de mucho castigo en algunos momentos se va a infligir bajas a los persas pero bueno poco van a poder se van a ver muy frustrados los británicos en ese sentido que ocurre que este tipo de guerra deja a persia en una situación económica lamentable es una guerra con insurgencia y contra insurgencia destrucción de de campos destrucción de grano y que va a pasar una hambruna terrible va a empezar en la provincia de sarjad que el culpable va a ser el reginald dyer no sé si algunos suena este general británico es famoso por la película sale brevemente la película de candy que hay una manifestación una ciudad que se llama amrista y este va con unas tanquetas y tropas británicas y ordena masacrar a todos los manifestantes sale la película de gandhi de de richard hacen borgo lo habéis visto alguna esta película esa escena la recordáis pues este general que sale la película el reginald dyer o sea ya era un criminal antes de hacer esto porque eso es en el año 19 lo que no sale en la película la matanza de amrista que es muy famosa en la india pues la primera hambruna el que hace las primeras requisas es él y provoca una hambruna en sarjad que muere creo que es un tercio de la población bastante en esa provincia luego ya los británicos en toda persia van a aplicar y los rusos también esta táctica van a revisar hasta la ropa hasta los textiles a los persas y las cifras varían pero hay entre 5 y 8 millones de persas muertos es una de las peores hambrunas del siglo 20 la hambruna persa de hecho persia a causa de esta hambruna va a ser la nación que más muertos tenga la primera guerra mundial la gente erróneamente cree que rusia o alemania no es persia la nación con más muertos en la primera guerra mundial a causa de este desastre de la hambruna persa que empieza en el 17 y acaba en el 18 es un suceso terrible pues bueno qué ocurre pues que colapsa el imperio ruso lo mismo el año 17 y hay turquía en pie esa zona de la persia noroccidental pues ya avanza y ahora vamos explico brevemente ya para finalizar el año 18 porque aquí se unen los dos frentes se unen el persia el frente persa y el caucásico porque porque bueno como he dicho en el cáucaso colapsa todo en los pueblos que habían estado sometidos al imperio ruso proclaman su autodeterminación y además es curioso porque van a ser en la zona del sur del cáucaso empiezo con estos los del sur del cáucaso que son georgia armenia y azerbaiyán declaran su independencia es curioso porque georgia y azerbaiyán se van a unir a los imperios centrales o sea de hecho van a declarar la guerra a los aliados armenia la pobre que estaba ahí en solitaria se va a unir a la entente pero que va a estar rodeada de enemigos por dos sitios tiene a los turcos avanzándoles por un lado por el por el oeste a los persas atacándoles desde el sur a los azeris en el lagorno carabaj también presionándoles a los azeris y desde el norte a los georgianos también a pesar de que son cristianos ellos como es verdad que los otros son cristianos ortodoxos ellos son cristianos armenios con su propio patriarca pero también van a van a enfrentarse a los georgianos ahí y encima los georgianos van a recibir una expedición alemana la expedición alemana de georgia que va a desembarcar en poti se van a enfrentar a los alemanes los pobres armenios que se van a ver como rodeados en todas sus fronteras y bueno y van a ser muchos masacrados a medida que avancen todos estos ejércitos hay otra segunda limpieza étnica de armenios terrible pero milagrosamente van a a los turcos los van a derrotar en dos batallas que son impronunciables lo tengo que leer porque son sardarabad y el paso de bas abram abrara son lo tengo que leer porque son impronunciables estos nombres milagrosamente gracias a esto armenia existe hoy si no hubieran parado a los turcos en ese momento en estas dos batallas hoy probablemente armenia no existiría o sea los dos millones de armenios que quedan vivos hubieran sido liquidados no existirían los armenios a los que vivieran salvo los que estaban fuera de armenia no quedaría nada de ellos es una victoria contra todo pronóstico porque he dicho que estaban rodeados por todos sitios una cosa milagrosa lo de los armenios o sea es una que sobreviva también va a subir ya yéndonos al caucaso norte van a surgir otras dos naciones una es más pequeñita que es la península del cubano que va a ser la república popular del cubano que también va a declarar su adhesión a los aliados pero va a durar poco primero porque van a venir los bolcheviques y van a quitar la república popular del cubano por la república soviética del cubano y encima los bolcheviques no van a durar dos días porque van a llegar los alemanes avanzando de ucrania van a conquistar el cubano y además eso lo van a anexionar a ucrania que habían creado un estado ucraniano independiente el jetmanat ucraniano que lo dirigía el dictador es por opatsky y bueno eso va a formar brevemente durante unos meses parte del caucaso va a ser de ucrania esto es una cosa curiosa pero poco conocida pero si va a ser formar parte del estado ucraniano luego va a surgir otro estado mucho más grande el más grande de todo que es la república montañesa del caucaso norte que son todos los musulmanes que están en el centro y norte del caucaso pues básicamente entre el mar caspio y y el mar negro que incluye dagestán chechenia ingusetia y también incluye ojo no sólo a los musulmanes en la parte occidental era cristiana a los cosacos del terek pero se agrupan todos en la misma nación hacen como una cosa mixta y todos un experimento un poquito un poquito raro y hacen esta nación que estaba a ir con los imperios centrales de hecho va a luchar contra los blancos contra los rojos contra los británicos que ahora veremos cómo llegan ahí y bueno esto ocurre en el caucaso mientras tanto ocurre hay un objetivo que es primordial para todos que hay una ciudad que además también va a ser el objetivo principal de hitler en la segunda guerra mundial que es bakú qué pasa con bakú está en azerbaiyan problema que eso no queda en la república de azerbaiyan porque ese trocito se hace un gobierno independiente que un gobierno bolchevique que es la la comuna de bakú y mientras que mientras que azerbaiyan va a fijar una capital provisional en ganja pero bueno va a intentar recuperarlo pues bueno se crea esta comuna de bakú que es bolchevique qué pasa que nadie se fía porque dicen bueno los bolcheviques se la dicen dicen los británicos se la van a entregar a los alemanes en cuanto puedan los turcos dicen tenemos que apoyarnos en nuestros amigos azeris van a enviar un destacamento el ejército del islam que se va a un se va a unir al cuerpo azeri que era lo que había surgido en las fuerzas armadas azeris y vamos a por bakú los rojos de momento se defienden hacer un pacto con los armenios bolcheviques y armenios hacen un pacto y van a combatir juntos a pesar de estar en las antípodas ideológicas pero bueno tenían querían sobrevivir a ambos ante la que se les venía encima ante el ejército del islam que se les venía encima tenían que sobrevivir ambos hacen este pacto contra natura y bueno están combatiendo ahí y mientras tanto los británicos mandan una expedición de dónde la mandan pues desde bagdad nada menos desde el actual irak y es lo que se llama la dunster force que la dirige un general lionel dunsterville y que tiene que atravesar todo el azerbaiyán persa problema que el azerbaiyán persa los rusos habían disuelto y estaban los persas lo habían tomado una milicia que eran los hangalis que lo dirigía mirzakan y bueno entonces empieza esta expedición de miles de kilómetros que atraviesan toda perseguía combatiendo contra los persas contra la milicia en las batallas bestiales que tienen se abre paso se abre paso porque van con camiones fort un montón y luego vehículos blindados roll sois llevan bastante decenas docenas de estos vehículos con ametralladora que bueno para los para combatir a los persas que tampoco es que sea un ejército y que no eran tropas irregulares además pues bueno van bien consiguen además unir a unos cosacos blancos que están ahí que se unen a la a la columna británica dirigidos por vichera coff y bueno al final después de meses consiguen llegar al mar caspio al puerto de un celi que bueno una vez estaba tomado por una célula bolchevique que lo evacua los bolcheviques se marchan y bueno ahí consiguen hacerse con unos barcos ir a vacú problema que me acuestan los bolcheviques que pasa hay un golpe de estado que lo dirige londres desde la sombra y bueno al final gracias ayuda de los armenios de la población rusa que no era bolchevique y de otros elementos elementos cosacos que había ahí consiguen desplazar al gobierno bolchevique que va con el ejército rojo de vacú se llamaba así se queda un poco al norte de la ciudad crean esta dictadura que se llama dictadura central del caspio y una vez está implantada de forma legal de una autorización para que desembarque el ejército británico desembarca en vacú y llegamos a agosto del 18 que es lo más curioso del mundo que tenemos vacú y tenemos a tres ejércitos o unos cuantos mejor dicho tenemos al ejército en la ciudad el ejército británico con el ejército de la dictadura de vacú que era una mezclada de armenios cosacos y rusos blancos estos van juntos al norte tenemos el ejército rojo de vacú de los bolcheviques y ya en la zona sur tenemos al ejército del islam y el cuerpo hacer y todos los musulmanes con oficiales alemanes etcétera 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 y eso sí mientras tanto la línea de suministro británica siendo atacada por persas en muchos casos persas liderados por oficiales alemanes o sea un poco ríe tenemos de gente y mientras tanto a los bolcheviques presionándoles la república montañesa del cáucaso sobre todo milicianos daguestanos chechenos musulmanes etcétera por todo en pinzas o sea es un poco ríe de gente un montón de gente presionándose unos con otros incluso en la línea británica tenemos una milicia cristiana a siria también en la zona del lago urmia que hace o sea es un poco ríe de gente es un caos al final quién sale triunfador de todo esto pues bueno el libro explico hay muchas batallas muchos choques triunfa el ejército del islam los imperios centrales en septiembre del 18 conquistan la ciudad de bakú y es el último gran triunfo de los imperios centrales en la guerra porque porque una vez toma macu ya colapsa todo o sea todo el caucaso pasa a estar dominado por turquía y alemania persa igual colapsa el frente persa de hecho hay fotos alguna y en el libro de como tropas británicas armenios asirios en columnas de retirada hacia el sur hacia los puertos del golfo pérsico sea persia para prácticamente es toda de los imperios centrales pero de qué sirve de eso porque pues de nada porque va a ser eso tres meses al final llega el armisticio de copián en francia el armisticio de mudros para el imperio otomano y bueno por una situación de colapso sobre todo en el frente occidental y el bloqueo naval aliado continental pues bueno pasa hambre el alemania y turquía ya llegan a su límite si han triunfado en el caucaso han triunfado en persia es un triunfo total pero la guerra la han perdido en por otro en otro por otras circunstancias y bueno y esto es de lo que trata el libro hay infinidad de batallas cada choque de hecho en el caso persa intentado poner prácticamente hasta choque por choque fecha por fecha sin intentar dejarme ninguno alguno me habré dejado pero bueno el frente persia es muy interesante hay una expedición afganistán que comento que la dirigen dos oficiales alemanes niedermaier y gentik que es muy curiosa porque intentan que que afganistán se una también a ellos de hecho están a algún momento a punto de conseguirlo no no lo logran pero es una expedición increíble y bueno si tenéis alguna pregunta es el momento no sé si en el libro habla porque es curioso en el final de de mes pachá si lo hablo de hecho tengo es bastante amplio en la parte de atrás tengo voy a leer el título de los capítulos en el índice de hecho hablo de la operación némesis no sé si la conoces porque hay que decir una cosa el genocidio armenio es verdad no se juzgó en constantinopla algunos muchos escaparon un juicio y se ejecutó a tres en constantinopla pero a pesar de que no pudo haber los juicios de nuremberg o tokio como en la segunda guerra mundial no contra los gemeres rojos que ha habido en camboya etcétera pues pues la verdad acabaron todos pagando sea todos los altos cargos yo creo que no hubo ninguno que no que no sobreviviera o sea todos los altos cargos en un periodo de 34 años fueron liquidados por agentes o sea la operación némesis se encargó de seleccionar objetivos por todo el mundo y si es que se los cargó a todos se que se cargó a talapachá el ministro del interior hace mal pachá temas para estar curioso porque estaban a punto de cargárselo los árabes porque había cometido un montón de crímenes en el desierto de arabia y lo ya la la dictadilla bueno los hachemitas habían sus agentes ya lo tenían localizado que se adelantaron los armenios pero se lo han cargado los árabes hace mal pasa todos los ministros los gobernadores de trevizonda del zurúm de todas las principales los jefes del campo de concentración de diyarbekir nuestros fueron eliminados y luego es muy curioso el tema de enverpachá fue el único que no fue eliminado el quizás más culpable pero de pura chiripa es que esto es una historia increíble lo mataron armenios sin darse cuenta que esto tiene que haber una fuerza divina que mueva todo esto esto lo explicó bien en el libro resulta que hay una guerra en asia central está la guerra civil rusa el asia central pues bueno tiene su propio proceso de autodeterminación surgen varias naciones hay un intento de crear una nación musulmana centroasiática que es la revuelta de los basmachis que sería en el actual uzbekistán tayikistán la frontera con china pues vale una guerra bestial entre estos y los bolcheviques entonces es curioso en berpachá se va a esta guerra y se pone al mando de estos basmachis porque bueno ya que no ha conseguido hacer un gran estado turco en el caucaso ni en esto porque se ha derrotado puede crear un gran estado turco en asia central se pone al mando de todas estas revueltas y bueno en el valle de ferganá derrota los bolcheviques qué pasa que casualmente los bolcheviques dio la casualidad de que había una brigada de caballería armenia roja armenia porque bueno armenia tenía su propio ejército rojo porque armenia desde 1920 se pasó a formar parte de la rusia soviética y es curioso armenia fue el único estado soviético que tuvo su propio ejército rojo paralelo al ejército rojo soviético es la única república socialista soviética que tuvo este estatus cosa que es algo lógica porque eran los que los armenios eran los que eran más de fiar no les gustaba el comunismo pero era eso turquía y dentro de lo malo por lo menos malo o sea los otros no van a exterminar esto no van a tener una dictadura pero no para permitir vivir si nos portamos bien no cosa con los turcos no entonces dentro de lo malo era lo menos malo eran los más domesticados los armenios siempre la unión soviética fueron los más domesticados y los que por ejemplo en la segunda guerra mundial más entusiastas acudieron a coger las armas contra alemania en la segunda qué ocurre que había una brigada y casualmente estaba desplegada por allí qué pasa que estaba en verpacha de liderando una unidad de caballería en un pueblecito estaba ya en plena retirada intentaba llegar a la frontera china para unirse a los uigures y seguir haciendo la revuelta con los los uigures que bueno tiene un problema china actualmente no entonces esta brigada de armenios de un monte lejano ven una aldea un grupo de basmachis que ni siquiera sabe que están liderados por oficiales turcos ni nada y empiezan a disparar que hace en verpacha se subir subirse al humo de su caballo saca la espada y dirige la carga contra los armenios lo que no sabía es que tenía una ametralladora emplazada la emplazan y hacen todo 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 y se cargan a todos los basmachis incluido en verpacha que cae del caballo y muere de un balazo entonces claro cuando se acerca ahora no recuerdo el nombre lo pone el libro del capitán armenio se acerca empiezan a ver a los muertos y descubren que está en verpacha el mayor genocida de su pueblo se lo han cargado de potra o sea sin saber ni siquiera que estaba ahí que es una cosa alucinante pues bueno aún así fijaos los armenios como son que le dan una un enterramiento muy respetuoso a en verlo entierran como un guerrero y lo dejan que lo reclame el estado turco para para que lo entierren eso sí cuando la noticia llega armenia pues una celebración porque lo han matado menos podía haberlo matado a cualquiera o sea pero sin ellos saberlo dispara hasta en verpacha y se lo cargan sin saber que era en verpacha en otra guerra que no tenía nada que ver con lo suyo y de estas historias como que a veces el destino está escrito tanto para el asesino para el ejecutor como para el verdugo en este caso o sea es bastante esto sí que lo comento muy bien en el libro si era obligado porque es una cuestión muy muy chula la verdad es un acontecimiento muy muy curioso no no he dicho prácticamente nada a ver he dicho lo que es por encima pero una de las particularidades de este frente es que es el más sangriento no a nivel militar a nivel militar no caen muchos militares en este frente creo que caen medio millón de militares cosa que es poco comparado con el frente occidental o el ruso pero a nivel de civiles sumando genocidio armenio la hambruna persa y otras limpiezas étnicas que hubo de asirios de griegos de armenios también que mataron muchos musulmanes y azeríes o sea al final sumas limpiezas étnicas y la hambruna persa es el frente con más muertos de toda la primera guerra mundial en civil es el que más y sin globos militares y civiles pocos pero bueno sigue dando más víctimas mortales que cualquier otro otro teatro bélico gracias 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 Rubén.